El caos del túnel quedó a nuestras espaldas tras las barreras de la esclusa. Parecían invulnerables como entonces parecían mis camaradas. Vale, ya estamos dentro. Hagamos esto con rapidez y calma. Ullman, tú te encargarás del equipo de asalto. Boris y Esteban, vosotros cubriréis a nuestro humorista. Artyom y Vladimir, no os separéis de mí. Venga, vamos. Eso está hecho, chaval. ¿Por qué tanta frisa, coronel? ¿Por qué no nos sentamos y fumamos un poco? Estamos demasiado nerviosos. Como ya sabes, los malvados nunca descansan. Adelante, mis soldados. Pues aguardan grandes hazañas. ¿Grandes hazañas? Por alguna razón no me entusiasma la idea de pasar a la historia. Mal presagio, mal presagio. Mirad esto. Alguien se ha dejado un esqueleto. ¿Qué os parece si nos lo llevamos de recuerdo? Ullman, ya basta de bromas. Cuando volvamos a la base, te voy a tener limpiando túneles con un cepillo de dientes. Sí, mi mariscal. Lo que usted diga, mi general. Este es el primer desafío. Artyom, activa esos interruptores. Desafío completado. Logro. Vaya, este trasto tiene gracia. Qué pena que esté roto. Pues sí. ¿No es chufla o qué? Puta mierda, Tete. Echa un vistazo en esa habitación, Artyom. Ahí va. Ahí va yo. Ahí va yo. Ahí va yo. Pues en esta habitación no hay una puta mierda. Que yo vea, vamos. Ah, sí, mira, mira, joder, estoy cerrado, tío, estoy cerrado. Bien hecho Artión, te acabas de ganar una medalla Ullman, comprueba el embalse Yo no entro ahí, está oscuro y da miedo No hay agua ahí en la vía Vigila tu lengua, soldado No es mi lengua, señor, es mierda de verdad Ya acabo de pisar Es una buena señal No es una señal, es un mal augurio Si hay mierda, es que aún hay algo aquí dentro Ardemos todos aquí, pero vamos ¡Despejado! Mirad esto, la mejor defensa es un buen ataque Vladimir, quédate con Artión y quedaos detrás Venga, vamos Coronel, no puedo luchar en este entorno Apesta tanto que he perdido el olfato Ojalá algún día pierdas tus chistes malos, Ullman Allí están ¿Dónde estáis perros? Vamos, vamos Que me mata, que me mata Que me va a comer, que me quiere comer Que me quieren comer, que me quieren comer Toma, toma ahí, toma ahí fuego Toma fuego Toma ¿Ya o qué? Esto ¡Ay, qué ha pasado! ¡Ay, qué ha pasado! Que te quemo un poco Guau, dime, que me están comiendo Me están comiendo Me he quedado atascado No, me queda nada No me queda nada ¿Y las armas sin cargar? Me cago en mi puta vida Venga, venga, échale para afuera Me cago en diez, chaval Me están comiendo aquí Poneme vida ya Ahora sí que echo de menos La escopeta, tío Parece que hemos sobrevivido Pisa un vistazo a lo que hay Tras esa puerta Voy, voy, voy Voy Está mirando a ver si Ahí arriba Que le jode Coño ha sido eso Se la han cargado Se la han cargado Un dios Estepal Basta Ya no puedes hacer nada Vamos Bastamos Boris Juro por tu recuerdo Que no les daré un respiro Mientras viva Malditas bestias Ya va, ya va Nueve solo Esto es una mierda, hombre Máscaras de gas Bueno, eso yo se pone Ahí con Un man Comprueba el embalse Si hay gas Con el lanzallamas ¿Sabes? Esa que sí Despejado Un bobeos Iré a ver Tened cuidado Cuidado Hay un pasadizo Ahí abajo Es nuestra única opción Movámonos en silencio ¿Qué haces eso? Cago un dios Hostias Recargando 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 Mira, mira, dónde está Mira, esto es hijoputa ¿Cómo come escopeta esto, chaval? Madre mía, no sé si era peor Recargando, estoy sin balas de escopeta casi Pero cagando, hostia Es que estoy sin hijopeta prácticamente ya Y abrimos Y abrimos ¿Abrimos o qué? No me sorprende ¿Qué demonios es eso? Parece una puerta blindada Venga, vamos Lo tengo Echa un vistazo en esa habitación, Arteon Habitación Aquí no hay nada Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Si cae la puerta, te estruja, chaval Hola Dios, esto está lleno de agujeros Buena fuerte Chicos de puta Un poquito de lanzaña más No me vendría nada mal Vale Pues esta Venga Venga, venga Macho, me tienen aquí Estoy jodido Estoy jodido Cago en tu puta madre Ah, que estos se mueren con la luz Vale, vale, vale Ya me acuerdo yo de estos Pues de puta, chaval La puerta está Quiero ver O sea, puedo abrir una puta caja fuerte de estas Me cago en tu puta madre Estoy yendo por aquí Ya no tengo ni puta idea No me jodas No puedo bajarse Eh Qué guapo Qué hostia me ha dado ¿Para dónde tengo que ir? No, no, no No os pongáis uno en cada lado Venga, venga Moriros, perros Venga, moriros Moriros No, no, no Os tenéis que estar quemando con el fuego Pues de puta Las arañas Tío Que os comerán Voy por aquí A ver si veo algo de munición Bueno, aquí no hay nada No, 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 no No, no, no So de puta So de puta Voy, voy, voy Un tren Vaya, vaya, vaya ¿Qué diablos? Parece que es un sistema automático Iré a ver Me fiaría yo mucho Aquí no hay nada para coger Ni munición ni pollas, ¿no? Nah, todo pelado Voy para adentro, chicos Esto me da mala espina No hay nada, no hay nada Hay que arriesgarse Próxima parada, D6 Vamos a D6, venga Vamos a D6, venga